Hola mis amigos, como siempre trayéndole un remedito casero de esos que nos ayudan a mejorar nuestra salud sin tener que gastar mucho y que sean fáciles de preparar. En esta ocasión le traigo un remedio casero para esos gases que se acumulan en el estómago y que después cuando el estómago está muy lleno de ellos, ellos se van rodando a la espalda, a la cadera, entonces el dolor es insoportable. Por esa razón hoy le traigo un remedio bien fácil de preparar con solo dos ingredientes. Vamos a utilizar manzanas verde y bicarbonato de sodio. Lo que vamos a hacer es extraer ese jugo, una sola manzana, depende, si ustedes quieren tomarla pueden hacerlo, pero con una manzana está bien. Vamos a utilizar una manzana y una cucharadita de bicarbonato. Fíjense que fácil y que rápido es de preparar. Desde que traemos la manzana, ahora lo que hacemos es agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Si ustedes consiguen el que no tiene químico, pues mucho mejor. Ahora, ahí está, una cucharadita. En este caso ustedes lo ven ahí que está como media y es porque si la lleno es más de una cucharadita. Mezclamos. Y después de mezclarlo, ya solo es tomarlo. Y ustedes van a notar como desde que ustedes se tomen ese jugo, van a empezar a salir esos gases turbulentos que nos hacen sentir horribles y que nos producen tanto dolor. Fíjense como hace como una efervescencia, una espuma por el bicarbonato cuando se mezcla con la manzana. Y la verdad es que tiene bastante buen sabor, es muy rico de tomar. Muy rico, es muy buen sabor. Solo dos ingredientes, una manzana y una cucharadita de bicarbonato de sodio, si es posible, que no tiene químico, que lo venden en los lugares donde venden cosas naturales. Y listo. Extraemos el jugo. Si usted no tiene un extrator como este, pues entonces puede hacerlo en la licuadora, cortándolos en pedacitos muy chiquititos y después lo cuela y ya va a obtener su jugo. Espero que este remedito casero les sirva de mucho porque la verdad que ayuda bastante con la salud. Y que ustedes por favor compartan el video, me den manita arriba y que se suscriban a mi canal. Nos vemos en la próxima. Bye.